Fin de año Teletica. El Chinamo. Del jueves 10 al miércoles 23 de diciembre con excepción del sábado 12 de diciembre, de 8 de la noche a 11 de la noche. Programación navideña. A partir del martes 1 de diciembre llega la Navidad a Teletica y tendremos toda nuestra programación navideña disponible para niños y adultos. Los mejores animados con los clásicos Disney y DreamWorks, entre otros. Y las mejores películas de Navidad en estreno. Festival de la Luz. Sábado 12 de diciembre de 5 de la tarde a 9.30 de la noche. El Tope. Sábado 26 de diciembre, 12 de mediodía a 3 de la tarde. Los Toros. Del 25 de diciembre al 3 de enero en sus dos horarios alternos, 3 a 6 de la tarde y 8 de la noche a 11 de la noche. Desfile de las Rosas. 1 de enero 2016, de 10 de la mañana a 12 de mediodía. E iniciando el año con el verano toreado. 10 fechas que van del 16 de enero al 19 de marzo del 2016. Apostando a contenidos de éxito mundial. Seguimos innovando. Creando tendencia. Atrayendo nuevos segmentos. Construyendo oportunidades. Shut up and dance. Don't you dance right. Just keep your eyes on me. I said you're holding back. She said shut up and dance with me. This woman is my destiny. She said, ooh, ooh. Shut up and dance. Teletica. Siempre con usted. I'll be back. I'll be back. ¡Suscríbete al canal!